Hola que tal jugadores de God of War, Ragnarok Si ya llegaron a este punto en el astillero de los caídos y están pasándola mal tratando de abrir esta puerta Es realmente fácil lo que tienen que hacer es lo siguiente Con las flechas de color púrpura tiran una aquí Después mueven este engranaje En este segundo punto lanzan otra flecha Y después con el hacha Lo congelan y ya, eso es todo Se van rapidito Y pasan al otro lado Eso es todo lo que hay que hacer Espero que les sirva el video Y por favor suscríbanse al canal que eso sirve bastante Chau chau, sigan jugando